Alerta por 9.500 millones de la campaña de Petro que tendrían origen desconocido. Historia de Laura Duarte Sandoval para El Espectador Los reportes de ingresos y gastos de la campaña de Petro no serían congruentes. Según un informe de Transparencia por Colombia, ¿dónde está el despacio?, en medio de las investigaciones por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el Consejo Nacional Electoral CNE, se acaba de destapar otro interrogante en torno a los fondos reportados tras la contienda electoral. Entre los ingresos y los gastos informados en cuentas claras hay una amplia diferencia. Los gastos son notablemente superiores respecto a los dineros que entraron, lo que no permite conocer el origen de los recursos que respaldaron el 31% de los desembolsos. Según lo señaló Transparencia por Colombia, hay por lo menos 8 mil millones correspondientes a los gastos en la primera vuelta y 1.500 millones más en la segunda, cuya fuente de financiación se desconoce. Por otro lado, los gastos en ambas vueltas se aproximan al 99% de los topes establecidos, que fueron 28.536 millones de pesos, 520.492 para la primera y 13.347.457.427 para la segunda, según la resolución 0694 del 2022 del CNE. Para algunos de los congresistas denunciantes ante la comisión de acusaciones como Christian Garcet del Centro Democrático, con esa información sumada a las declaraciones de Nicolás Petro y los audios conocidos de Armando Benedetti, hay pruebas suficientes para iniciar una investigación formal en el Congreso. Por su parte, la empresa de Petro señaló que, por el contrario, no hay elementos concretos para el expediente, más allá de los registrados en medios de comunicación y pidieron cerrar por lo menos 6 de las 10 de las denuncias. Para Transparencia por Colombia, el reporte de ingresos debería ser similar al de los gastos, pero en este caso los gastos superan los ingresos reportados. En ese sentido, en la primera vuelta no es posible establecer cuál es el origen de los recursos que soportaron una parte de los desembolsos, y en la segunda vuelta sucede lo mismo con el 12% de lo invertido por la campaña. Adicionalmente, los reportes tampoco son congruentes frente a las declaraciones sobre el posible financiamiento ilícito y la superación de los topes. En los audios que se conocieron de Benedetti hace seis meses, él hablaba del supuesto ingreso de 15 mil millones adicionales, mientras que Nicolás Petro, en una de sus declaraciones ante la Fiscalía, dijo que sí habría entrado dinero de forma irregular, y aunque se habla de millones, no se conoce la cifra exacta. En todo caso, el presidente, su depensa y los integrantes de su campaña han negado haber incurrido en alguna irregularidad. ¿En qué van las investigaciones? Pasados cinco meses de que la Comisión de Investigación Acusación de la Cámara, encargada de indagrar a Apurados, abocará conocimientos sobre los señalamientos en contra del primer mandatario. Esa célula legislativa no ha tomado una decisión. Las diez denuncias acumuladas todavía se encuentran en etapa de estudio por los representantes e investigadores. Alirio Uribe, Gloria Lizabaleta, del Pacto Histórico. Y Wilmer Carrillo, partido de la U, quienes no han presentado ponencia para abrir o negar el inicio de una investigación formal. Según lo confirmaron desde la Comisión, se están ampliando las denuncias y los procesos se retomaron luego de que varios de los miembros fueran recusados. Al tiempo Nicolás Petro, hijo del presidente y señalado de recibir fondos de fuentes ilícitas para financiar la campaña presidencial de su padre, deberá comparecer el próximo 30 de enero de 2024 para rendir testimonios sobre el proceso que involucra al jefe de Estado. La citación hace parte de la investigación preliminar que abrió la comisión contra Petro por orden de la Fiscalía tras compulsar copias. Nicolás Petro dio una versión en la Fiscalía por lo que a nosotros nos compete llamarlo para que se sostenga o se eche para atrás sobre lo que dijo allá. No podemos utilizar el testimonio que ofreció el ente investigador. Explicaron desde el Congreso y señalaron que se trata de un nuevo proceso a que no se le ha asignado un investigador y sobre el que no se ha decidido si se acumula con el resto. Los investigadores Uribe, Arizabaleta y Carrillo podrían solicitar que se acumule siempre y cuando lo que diga Nicolás vaya en el mismo sentido de lo que ya están indagando. Simultáneamente, el Consejo Nacional Electoral, CNE, examina la campaña del presidente por presuntamente haber excedido los topes de gasto y porque posiblemente algunos desembolsos del proceso en primera y segunda vuelta no habrían sido reportados ante la organización electoral, entre esos los pagos a testigos electorales y los vuelos que movilizaron a Petro en sus avanzadas por el país. Precisamente en el marco de la investigación sobre presuntas irregulares, el CNE había ordenado las facturas de empresas externas que participaron en los ingresos y gastos, entre esos a la empresa Sociedad Aérea Ibagué SAS, que también movilizó a miembros del Pacto Histórico en la campaña al Congreso. En septiembre de este año, esa misma sociedad fue mencionada en un presunto caso del narcotráfico, por delitos cometidos por el señor Carlos Eduardo Restepo, quien fue piloto vinculado a esa compañía. El detalle de los gastos e ingresos reportados En la primera vuelta, el gasto principal de la campaña de Petro correspondió a propaganda electoral con el 68,8%, representado en 19.534.054.588, solo después de los gastos de transporte con el 14,6% del total de gastos. A la Sociedad Aérea Ibagué SAS se le pagaron 2.770.000 pesos por viajes aéreos. Ahora, el 97% de los recursos que llegaron a la campaña presidencial de Petro provinieron de créditos con el sector bancario, con préstamo del Banco de Bogotá, GBS Sudamer y CCA y Confiar Cooperativa Financiera. Los recursos propios de Petro y de familiares no aparecen reportados ni tampoco aportes de la organización política que los inscribió Colombia Humana. Por otra parte, en donaciones en especie hay solo dos registros. Con respecto a la segunda vuelta, el gasto más alto también fue la propaganda electoral que representó el 70% del total y nuevamente aparece la Sociedad Aérea Ibagué, que representó el 10% de los gastos por 800 millones de pesos. Por otra parte, prácticamente la totalidad de los ingresos reportados para la campaña de segunda vuelta, es decir, el 99,72% corresponden a un crédito con el Banco GNB Sudamerica S.A. por 11.606 millones de pesos. Desde el CNL dijeron al espectador que la semana siguiente se conocerá en qué va el caso por la presunta violación de los topes, aunque no dieron más detalles. Mientras tanto, desde la Comisión de Acusaciones señalaron que, ahora que se han resuelto todas las recusaciones contra los miembros, se retomará el estudio de las denuncias. También pidieron a congresistas de oposición que eviten radicar recusaciones para que esa célula legislativa pueda avanzar, sea para abrir investigación formal o para archivar los procesos.